Aprovecho para preguntar, ahora que has dicho lo de los que tienes pájaros fuera a 37 grados, yo aquí estoy siempre pensando en eso, en que hace demasiado calor para tenerlos aunque sea la sombra. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite ahí para tenerlos en la terraza aunque sea la sombra, pero de calor? Mientras no le pegue el sol directo no tiene por qué tener muchos problemas. Yo también lo tengo al exterior en una voladera grande y tapado con cañizos y con dos paredes abiertas para que corra un poco de fresco y yo nunca he tenido problemas de que se ahogue ni nada de la calor. Se adaptan bastante tanto al frío como al calor, es decir que incluso pasa mejor el frío que el calor. Bueno, no hay que olvidar que el periquito aunque está muy aclimatado viene del desierto, viene de Australia, del desierto de Australia, ¿vale? Que sí, que llevan años y años y años en cautividad, pero es un nave bastante robusta y que se adapta muy bien. Está claro que no lo vas a tener con 40 grados al sol, no, o sea, eso es inhumano ni para ti ni para ningún animal, pero a la sombra con corriente, o sea, con ventilación de aire y agua a su disposición, no tiene por qué haber mayor problema. Claro, y es verdad que, por ejemplo, el viento para los pájaros es muy malo. Yo sé que para algunos aves, pájaros es tal periquito, ¿el exceso de viento es malo? Sí, las corrientes de aire, sí, ¿no? Las corrientes, sí. Lo que es una corriente directa no es bueno para ningún tipo de ave. Yo que también he criado diamantes de gul que son muy, muy, ahora no sé la palabra. Sí, sí, son muy delicados. Eso, delicados, no me salía la palabra. Por ejemplo, en diamantes de gul he tenido muertes por corriente de aire, por una mala gestión de eso. El periquito igual, a lo mejor porque un día tengo una corriente de aire no le va a pasar nada, pero hay que evitarlas. Otra cosa es que haya movimiento de aire en el ambiente, eso lo necesitan. De hecho, tanto en interior como en exterior se recomienda una buena ventilación. De la estancia. Pero no tengas la rendija de una ventana abierta y que le dé justo a la jaula. Eso es lo que es corriente de aire. Y supongo que lo que se ha arriesgado es que, por ejemplo, los que tenéis a diario con como 60 periquitos, como decía Roberto, lo que sea, claro, una corriente, una racha de viento fuerte, jolines, que si te puede cargar el aviario entero, ¿no? Prácticamente. No, pero tampoco es tan extremo eso. Porque yo donde los tengo en invierno sí que corre viento, pero al tener dos paredes tapadas, ellos se refugian en la pared. Por ejemplo, yo tengo cuatro paredes abiertas, dos con chapa de poliuretano transparente y cuando hace viento o calor se meten en los sitios esos. No se quedan ellos en la corriente de aire. Otra cosa es que lo tengas en una jaula de metro que no tienen opción de ir a ningún sitio. Entonces la corriente les pasa siempre por donde están ellos.